Sin amplía su familia de scooters 125 con la presentación de un nuevo modelo de ruedas de 14 pulgadas, el nuevo Jet X 125 ABS. Con este nuevo modelo la marca pretende posicionarse como un referente dentro del mercado de los scooters compactos 125, un segmento importante que en 2021 ha representado un 16% del mercado total de scooters. Jet es una de las series más prestigiosas de la gama de scooters de Sim, con una década de vida a sus espaldas que le ha permitido afianzarse como el modelo más vendido de la marca en Europa. En primavera de 2021 el Jet X 14 125 LC se renovó por completo con una carrocería de líneas más angulosas, un nuevo motor con refrigeración líquida adaptado a la normativa de emisiones Euro 5, mayor carga tecnológica y un equipamiento más abundante.